Y en la pantalla grande, sabor Colombia Llegó con mucho sabor Mi negrita no te pongas brava, porque yo me voy pa' la cundiamba Mi negrita no te pongas brava, porque yo me voy pa' la cundiamba Tú sabes que el baile me rebata, tú sabes que el baile me entusiasma Tú sabes que el baile me rebata, tú sabes que el baile me entusiasma Mi negrita no te pongas brava, porque yo me voy pa' la cundiamba Tú sabes que el baile me rebata, tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita, porque me voy pa' la cumbiamba Tú sabes que el baile me rebata, tú sabes que el baile me enusiasma Claro, con mucho sabor Mi negrita no te pongas brava, porque yo me voy pa' la cumbiamba Mi negrita no te pongas brava, porque yo me voy pa' la cumbiamba Tú sabes que el baile me enusiasma, tú sabes que el baile me enusiasma Tú sabes que el baile me entusiasma Hasta ponga brava mi negrita Por fin me voy pa' la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma Hasta ponga brava mi negrita Por fin me voy pa' la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma de los metales, sabor, vamos gozando, aquí lo rocen, todos en la pista de baile, y me vuelvo loco, viendo bailar esta gente sabroso. Gracias por ver el video.